¿Qué es el plan de juventud provincial? ¿Qué es el plan de juventud? Creemos que ese es el mejor ejemplo y el espejo en el que se debe fijar la Diputación para aprobar su propio plan de juventud. Los jóvenes no se van por gusto de nuestra provincia, no se van a hacer turismo, no se van a hacer turismo fuera. Eso queremos que quede bien claro, que se van en búsqueda de oportunidades, no se van solamente a hacer turismo y que realmente es un problema el que estamos sufriendo, el éxodo juvenil, y que queremos que con la creación de este segundo plan de juventud, dada la situación actual, creemos que es más necesario aún si cabe. Lo que no queremos con esto es que sea un copia y pega.